Bueno sí señores, aquí transmitiendo desde el Transmóvil 4 de ERC y de Colombia. Vamos a tomar al grupo, al lote, un lote que va en plena subida, en ascenso. Allá divisamos la Virgen, estamos aquí en el restaurante La Chamelia, ya vamos a dar captura al lote, saludos al club. Este es el lote que queda en la mitad, hay otros escapados, tenemos aquí al Cóndor, un saludo Cóndor para aquí, al reporteroide. ¿Desde dónde estamos señores? Belén de Cerinza. ¿Cómo no? Aquí en ascenso, desde Belén de Cerinza. Y el grupo sigue en ascenso. Aquí un saludo a Don Diego, del equipo Vive Colombia. Tenemos aquí a Don Ville. ¿Cómo no? ¡Vive señores! Aquí el patrón de Suaza. ¿Cómo le va amigo? ¿Cómo no? ¿Cómo están? Tenemos al verdugo, de repuesto señores. Tenemos aquí nueva toma, aquí con el paisita. Y tenemos la dama, la dama de Vive Colombia, en una sonrisa Pep Soben. Y nos vamos para el otro grupo señores. Esto es la locura. Aquí vamos a hacerle una breve entrevista al señor Mohan, un señor muy serio, pero de mucha responsabilidad, jerarquía y profesionalismo. Sí, señor Mohan, ¿cómo me le va? Unas palabras aquí para el reportero de Vive Colombia. ¡Vive, blanco, hijo, perca! ¡Uy, pero es que ya nos va tratando mal! ¡Vamos de aquí señores! ¡Vamos, blanco, blanco! ¡No, no, no! Vean eso, cómo trata la prensa. ¿Ah? Vamos, dispuestos a la captura del otro lote. Este es el de Teté de la Corsé. ¿Qué es el de Teté de la Corsé? ¿Qué es el de Teté de la Corsé? Sí, señores, en francés. Y lo puedo decir en muchos idiomas. Aquí tenemos a Teté de la Corsé. ¿Cómo no? Tenemos a Jaimito, Germancho. ¿Y aquí qué? Benjamín. ¡Señor Benjamín! ¡Buena! El foráneo dentro del grupo. ¡Oh, sí, cómo no! Y parece que no hay más reclistas. Porque nos está dando una lección de vida. ¡Cómo no! Se me sale la lengua. Entonces tengo que parar aquí, señores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!